Estamos en el 30 de marzo, vinimos acá a un espacio que es de la CETEP, que es la casa de Lorena también, que funciona un merendero. Y queríamos hablar un poco con Lorena Allan, que está justamente acá, nos recibió en la casa y queremos... En principio Lorena te quería preguntar sobre lo que tenemos en la espalda, que tenemos una cancha de fútbol. Esa cancha de fútbol nos contaba hace un ratito cómo fue armada. Bueno, buenos días, primeramente. Sí, esa cancha fue armada con los compañeros de la CETEP. Resultó un día la idea de poder armar algo para que los nenes pudieran pasar un tiempo, tener un lugar, un espacio para ellos. Y al lugar de la casa se nos hacía chico para 37 chicos, así que bueno, era pensar en qué se nos podía ocurrir para poder trabajar. En su principio acá enfrente lo que teníamos era un basural, que sigue estando lo que es alrededor, es todo un basural. Y que bueno, decidimos ocupar el territorio, poder limpiar el basural y convertirlo en una cancha de fútbol para los nenes del merendero. Decías recién, 37 chicos que vienen al merendero. ¿Cómo sostiene un merendero y cómo logran, digamos, otorgar o poner un pan, un mate cocido para los pibes? ¿Cómo lo logran? Bueno, la verdad que sí, fue primeramente en su momento cuando arrancamos fue muy complicado porque era siempre ayuda de todos los compañeros que estábamos alrededor, cumpliendo la función del trabajo del merendero. Y en un momento llegamos en que se nos hacía muy difícil porque no contábamos con la ayuda de nadie. Esto se hizo público y llevamos un año de merendero, los nenes siguen sumándose. Y hoy gracias a la ayuda de la gente solidaria podemos mantener el merendero. La gente ya sabe que el merendero funciona, así que la gente se encarga de traer leche, pan. Y cada vez que sobra algo en algún lado siempre levantan el teléfono para venir a ver si lo necesitamos. Y como siempre, siempre lo necesitamos porque son muchos los chicos y siempre es bienvenida a todas las donaciones que nos ayuden. Decías esto que te empezaste a reconocer como trabajador de la economía popular, ¿no? Y si yo te pregunto, ¿qué es un trabajador de la economía popular? ¿Qué es una trabajadora de la economía popular? ¿Puedes más o menos definirlo, decir, bueno, qué representa, a qué nos referimos cuando decimos trabajador de la economía popular? Sí, la verdad que me ha quedado muy claro, siempre lo repito y me encanta porque esto de la CETEV hoy en día nos reconoce a todos como trabajadores y es lo que hoy nos levanta el ánimo también decir, no somos unos desocupados, trabajamos, también laburamos de lo que sea, limpiando vidrio, limpiando la calle, limpiando una cancha, limpiando una casa, una oficina, pero siempre en negro, ¿no? Y bueno, hoy la CETEV nos reconoce como trabajadores de la economía popular y que son aquellos que generan su propio trabajo. Y bueno, la mujer hoy en día ocupa un rol muy importante en la familia, somos la que economizamos, la que tratamos de ver que si tenemos un cajón de tomate, tenemos tomate para comer como ensalada y también tenemos para hacer salsa, la que se pone al frente más de una vez, la que se pone al frente de merenderos, de comedores hoy en día. Y bueno, hasta ponemos nuestros hogares para poder hacer estas cosas que también nos satisfacen, ¿no? A través de, más allá de que haya necesidad, uno siempre lo hace de corazón, no lo hace por compromiso, por el solo sentir el bienestar de las demás personas es lo que nos ayuda a nosotros a avanzar y seguir trabajando de esta manera. ¿Qué deberían avanzar en términos de políticas públicas o en términos de mejoramiento o apoyo estatal para justamente dejar un barrio en mayores condiciones y mejore la calidad de vida de los vecinos, no? Primeramente creemos que es sacar el basurero que tenemos enfrente, este basurero está desde el principio de, desde que se conformó el barrio, toda la vida estuvo. Muchas veces presentamos nota al intendente pidiendo que por favor no sacara el basurero o que trataran de ver la manera de que sea limpiarlo y que haya un mantenimiento, que haya gente que haya un mantenimiento. Lo que nos dijeron era que esto no le pertenecía a ellos. Y después del intendente nunca tuvimos una respuesta, así que bueno, la verdad que fue lamentable hacer una o dos notas, nunca nos dieron bolilla. Por eso mismo intentamos limpiar nosotros esta parte, hacer parte, un espacio para los chicos, limpio. Y después creo que hay que empezar a trabajar el tema de las tomas, que es lo que más preocupa hoy en día, no? Las tomas de los barrios es lo que creemos que es el mejor plan de vivienda que ha generado la gente, no? La gente se organiza, no es que vos vas a la toma y encuentras una casa por acá, una casilla por allá, todo esparramado. La misma gente de los barrios se organiza de forma, de una buena forma para poder poner su casa, su palo, su casilla para poder vivir. Y la verdad que hoy en día no hay nadie haciéndose cargo de eso, sino bueno, la gente que trabaja en los barrios, la gente que se pone al frente, los militantes que salen a la calle más de una vez a pedir reclamos. Y bueno, somos los que estamos y siempre digo, el pueblo es el único que va a salvar al pueblo si verdaderamente las personas del Estado no se hacen cargo de estas cuestiones. Muchísimas gracias, Leone, por esto. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.